El papá de Devani se reúne con la fiscal de feminicidios Griselda Núñez, designada como única vocera de este caso. Raúl Flores, tú tienes más detalles, me enlazo. ¿Qué tal Yuri? ¿Cómo estás? Muy buena tarde, buena tarde al auditorio de imagen. En televisión y como bien lo refieres, hace aproximadamente una hora, hora con cinco minutos, Mario Escobar entró por esas puertas de la Fiscalía Especializada en Feminicidios. Como tú lo mencionas, Yuri tiene una reunión con Griselda Núñez, la titular de esta dependencia, y también única vocera en el caso de Devani. Lo que nos comentó al entrar don Mario es que va a checar parte y van a coincidir parte de la necropsia que le hicieron a su hija. También deja algo muy en claro, que ya ha empezado a recibir amenazas de muerte, por lo tanto señala que él no tiene miedo de morir, que no tiene miedo y solamente nos dijo que esperáramos un poco a que entrara a esta reunión para salir y darnos las declaraciones de cómo le fue, cuál es el avance que se tiene. Y también se le preguntó textualmente qué había pasado con la necropsia que él había mandado a hacer de manera particular y nos dice que en las próximas horas se puede revelar esta necropsia. Por lo tanto, mi querida Yuri, seguimos aquí en la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y regresamos contigo más adelante. En el caso de que salga antes de las 3 de la tarde, don Mario Escobar, padre de Devani. Pues aquí nos estaremos enlazando de ser así, Raúl, muchas gracias. Buena tarde.